Querida Susana, te escribo en esta mañana. Como sabes, me estoy preparando para las nuevas oposiciones. Ando un poco nerviosa y agobiada, pero hoy le he preguntado a un profesor que me dijera cuál es la ley más importante de todas. Su respuesta me ha dejado bastante sorprendido. Me las ha resumido en dos y la verdad es que creo que tiene razón. Tal vez no sean para el tema de la oposición, pero sí para la vida. En primer lugar me ha dicho la importancia de Dios en mi vida. Me ha hecho reflexionar qué lugar ocupa, qué tiempo le dedico, qué hago con él. En segundo lugar, me ha dicho que tenía que cuidar al prójimo y quererlo como a mí mismo. Seguramente si todos cuidáramos del que tenemos al lado como un hermano, sería bastante diferente todo y crearíamos otra sociedad. A este proyecto social me sumo. ¿Y tú? Ánimo con el estudio. Te quiere. Marta. Gracias.